Un grupo de personas golpearon y quemaron una piñata que tenía el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Esto durante el mitin convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la capital. A través de redes sociales, usuarios compartieron videos e imágenes del momento en el que prenden fuego a las figuras mientras gritaban fuego, fuego, fuera piña, fuera piña y es un honor estar con Obrador. Luego de que los videos de la quema de la figura de la ministra presidenta se viralizaran en redes sociales, diversos personajes de la política salieron a condenar los hechos, los cuales señalaron es una representación de violencia feminicida simbólica contra Norma Piña en un país donde se estima que mueren al menos 10 mujeres al día. En tanto, constituye violencia política de género. La victoria de Norma Piña en la Suprema Corte el pasado 2 de enero del presente año se tomó como una derrota hacia el presidente AMLO, pues se sabe que él, así como la mayor parte de la llamada 4T, querían que fuera Yasmín Esquivel quien liderara como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pese a que el mandatario mexicano reconoció la victoria de la ministra en ese momento, en repetidas ocasiones el presidente AMLO, así como sus simpatizantes le han lanzado algunas indirectas, tal como la que ocurrió luego de la ceremonia por el aniversario de la Constitución el 5 de febrero pasado, cuando la 4T acusó a Norma Piña de no levantarse, como dicta el protocolo cuando se presentó el presidente en el evento.